Tiene ahora el uso de la palabra el senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Gracias, presidenta. Con su permiso, compañeras y compañeros senadores. Para mí es un gran honor estar presente ahorita para expresar el motivo que tiene el Partido Verde Ecologista de México para votar a favor de este protocolo modificatorio al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Nosotros estamos a favor de este dictamen que no sólo aprueba ese tratado, sino también el acuerdo de cooperación ambiental y de verificación aduanera entre México y Estados Unidos y que también aprueba el acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos de América y nuestro país acerca del artículo 24.8.4 del capítulo de medio ambiente del TEMEC. En primer lugar, quiero reconocer el esfuerzo que hicieron todas las fuerzas políticas representadas en el Senado para poder sacar adelante este dictamen que, como ya se mencionó por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, fue aprobado por unanimidad. También estaba escuchando yo las manifestaciones de uno de mis compañeros acerca de cuál era la prisa de sacar este tratado. Creo yo que en las comisiones unidas que trabajamos en el dictamen hubo algunas inquietudes respecto a la forma en que se hizo de conocimiento los documentos. Sin embargo, eso no fue en menoscabo de un análisis objetivo de la sustancia de este protocolo modificatorio. Es decir, el contenido del protocolo fue analizado con absoluta responsabilidad por todos los partidos políticos y también con total objetividad. Además, la prisa que nosotros observamos, imagínense ustedes iniciar el próximo año sin la certidumbre que nos brinda ya la ratificación de este tratado. ¿Cómo iniciaríamos enero del año 2020 si no tuviéramos ya la certeza de que está aprobado este protocolo modificatorio? Es importante mencionar que si bien este protocolo para nosotros reviste la naturaleza jurídica de un adendum, para nuestros vecinos del norte no es así, para ellos es un documento que tenía, yo le llamo un documento con efectos suspensivos, porque del análisis de este protocolo modificatorio dependía también el análisis y aprobación en los otros países de todo el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Durante más de ocho horas las Comisiones Unidas estuvimos considerando el contexto de las negociaciones, que era muy importante, no podíamos votarlo sin conocer el contexto en que se dieron las negociaciones entre nuestro país y también el embajador Lighthizer. Era necesario conocerlo y por eso durante más de ocho horas estuvimos platicando con el subsecretario Seade, quien nos puso en contexto todas las negociaciones y cómo se fueron dando. En este yo quisiera recalcar dos cosas que se lograron y que no quedan en el documento, pero que sí quedan en ese contexto que es muy importante. Fue primero que no se aprobaron las certificaciones en aduana, que iban a provocar que todos los productos que entraran a Estados Unidos tuvieran que tener una pluma la certificación, cualquier cosa que pretendiera entrar a Estados Unidos. Y gracias al esfuerzo que hicieron los negociadores mexicanos y también a las consideraciones de los otros negociadores, lograron acordar que esas certificaciones no quedaran plasmadas en este protocolo modificatorio, así como los inspectores laborales, que ya se ha hablado mucho también. En este tratado, voy a resaltar una frase que dijo el subsecretario, en este tratado no hay algo que no beneficie a nuestro país. Por su relevancia, estimo necesario traer a relieve que este protocolo de ninguna manera menoscaba la soberanía de nuestro país. Los paneles, perdón, los paneles de solución de controversias en materia laboral generaron algunas inquietudes legítimas en la opinión pública, pero también eso provocó que en algunos medios de comunicación se estuviera malinformando, a lo mejor por desconocimiento. Pero es muy importante mencionarles que los paneles de solución de controversias en materia laboral van a estar conformados por tres personas, una de ellas es un mexicano, otra de ellas es un estadounidense que va a elegir México de una lista que le va a presentar Estados Unidos y el tercero, que es el que va a presidir el panel, es una persona que va a ser elegida por los otros dos y que muy probablemente va a ser de la Organización Internacional del Trabajo de la OIT. Las acciones de estos paneles, también es muy importante mencionar que están sometidas a un procedimiento que brinda mucha certeza y que su finalidad no es sancionar, sino regularizar lo que estaba mal. Por eso nos explicaba el subsecretario que se estableció este procedimiento en donde primero habrá 30 días, una vez que se presente la denuncia en Estados Unidos, vamos a ponerlo en el caso de una empresa mexicana, que es la que nos interesaría, cuando se reciba la denuncia en Estados Unidos habrá 30 días para determinar si es procedente o no. Desde esos primeros 30 días se puede comenzar a trabajar para subsanar las irregularidades, pero aparte, una vez que se considere que sí es procedente, habrá 55 días más para determinar o para emitir la resolución, es decir, habrá 85 días para poder subsanar las irregularidades que se denunciaron, que pueden ser supuestas irregularidades. Entonces, lo importante y por qué no se vulnera la soberanía de nuestro país con este protocolo modificatorio, porque la resolución de esos paneles, compañeros, no va a juzgar respecto de… se van a imponer sanciones por violaciones a la libertad sindical, pero de ninguna manera va a juzgar respecto de la legalidad o ilegalidad, existencia o inexistencia de un sindicato mexicano, eso está regulado por la ley mexicana. Lo único que va a tener… el único efecto que va a tener esa resolución de los paneles en materia laboral es que los que hayan incurrido en esas irregularidades no van a poder acceder a los beneficios que les otorga el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Como ya he mencionado, los paneles de solución de controversias se convierten, por lo tanto, en un mecanismo rápido y expedito que nos pone además en condiciones iguales entre desiguales. Entonces, cuando haya una violación o falta que afecte a las partes en materia laboral y ambiental. Quiero puntualizar, compañeros, que este hecho es inédito en razón de que desbloquea este mecanismo que desde hace 26 años Estados Unidos principalmente podía bloquear para la formación de los paneles. Sincero, vice de lo anterior, compañeros, además considero que este protocolo modificatorio sí va a redundar en el fortalecimiento de las libertades sindicales que tanto hemos trabajado o tratado de impulsar en este Senado de la República. Por eso aprobamos las reformas laborales, pero también por eso ratificamos el convenio 98 de la OIT. En materia ambiental, el Partido Verde Ecologista de México está conforme con lo que viene en el protocolo modificatorio, porque no se establecen mayores obligaciones para nuestro país. Las referencias a algunos instrumentos internacionales, pues México ya los suscribió, así que México desde antes de esta aprobación ya estaba obligado a cumplir con esas disposiciones internacionales. Para concluir, compañeros, quisiera comentarles que estimamos muy conveniente una propuesta que hizo la senadora Beatriz Paredes durante el trabajo que hicimos en las comisiones acerca de crear una comisión que pueda dar seguimiento al cumplimiento del T-MEC, porque nos explicaba también algo que coincidimos con el subsecretario, es que sobre todo en la industria del acero es necesario crear un marco jurídico que la impulse, que veamos la industria del acero. Tenemos siete años para ponerla a un nivel que sea competitivo y eso es un área de oportunidad que además de detonar la inversión, va a detonar también la generación de empleos. Finalmente, como he mencionado desde un inicio, los senadores del Partido Verde Ecologista de México vamos a votar a favor de este dictamen, porque consideramos que es benéfico para nuestro país. Este protocolo modificatorio, creemos, estamos convencidos de ello, que es un paso hacia la reducción de las asimetrías que existen entre México, Estados Unidos y Canadá. Aprecio mucho la atención de cada uno de ustedes. Muchas gracias.